Donatán, felicitaciones, se sigue con el buen funcionamiento del auto, te pudiste quedar con una nueva pole position en el TN, en este caso posada. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que era algo inesperado pensar en pelear la pole, sabiendo que estábamos tan pesados, pero bueno, nos vino muy bien el clima, la pista va mojada, donde el auto funciona muy bien también, y bueno, nos permitió quedarlo hoy con la vuelta más rápida. ¿Cómo te encontraste con la pista? La verdad me sentí cómodo desde el comienzo del primer entrenamiento, así todos fuimos trabajando, evolucionando el auto, y me encontré con el mejor auto justo a la hora de clasificar, así que gran trabajo del equipo para poner el auto en pillo húmedo. ¿Cómo salió la vuelta rápida, Pichito? Solo, obviamente, como conviene, una vuelta muy redondita, donde lo miles en todos los sectores, en un momento se me cruzó con la suerte que me quedó el auto derecho a la hora de acelerar, así que mejor imposible, y bueno, de esa manera pudimos lograr el 1 por apenas el TN. ¿Sabiendo que se esperan lluvias para mañana, se pudo tantear algo pensando en las 6 de domingo? La idea es mantener la configuración del auto, está muy bien, vamos a ver cómo amanece mañana, y ahí tomaremos la decisión de qué hacer. A pesar de los kilos, me imagino, tenés toda la fe con que se puede lograr un buen resultado. Sin duda, sin duda, este clima nos permite soñar e ilusionarnos con un gran resultado a pesar de los kilos que tenemos. Felicitaciones nuevamente y éxito para mañana. Bueno, gracias, felicitar al equipo que me entregó un gran auto, y a los responsables por bancarme y aprovechar y disfrutar este movimiento. Gracias.